Hola, buenas tardes, este, pues aquí estamos acabando ya las entrevistas que venimos a hacer, a pedir un seguro de salud para todos y al igual que también para las personas que caen a la cárcel cuando se hacen una llamada les cobran más de cinco dólares al minuto para que también bajen eso, cobren menos, este, algo o nada, este, aquí estamos con los compañeros también, pues fue una bonita experiencia, muchas gracias por invitarme, invitarnos a todos, porque por medio de nosotros, este, los demás también miran lo que está pasando, entonces muchas gracias y vamos camino para la casa.